como se suele decir esperando que ustedes estén en buena compañía de eso se trata todos los compañeros cuando aparecemos aquí a primera hora y luego ya cuando nos toca puede salir en antena pues tengamos todo bien amarradito con todo lo que hemos ido preparando para que usted amigo oyente que nos puede estar viendo en el canal de youtube o también a través del facebook o escuchándolo en la radio de toda la vida en radio realejo vamos a cumplir 32 años en mayo de este mismo año radio realejos que comenzaba pues su andadura y miren ya hoy con todos estos aparatos ya pues digitales nos permite salir con mejor calidad para que nos vean como solemos decir desde casa o en cualquier sitio porque nunca se sabe quién puede estar viéndolo en cualquier parte del mundo pues que nos vea que brillamos aquí y que la información todos los contenidos pues sean como digo yo del agrado de todos ustedes bueno pues digo todo esto que hoy pues vamos a seguir profundizando en nuestro guión y ahora toca saludar en este apartado de certámenes de belleza de moda de gente famosa de ellos de ella pues con la amiga maite etena que desde aquí del municipio de los realejos y que ella pues ha sido reina más 30 y que lo ha conseguido todo en estos últimos años tanto a nivel de tenerife a nivel de canarias como a nivel nacional y a nivel también internacional y bueno y la verdad que con ella pues queremos seguir disfrutando de todo lo que pasa a nuestro alrededor y más ahora que arrancamos ya los carnavales maite bienvenida qué tal estás yo te veo bien y animada muchas gracias hola muy buenas a todas y a todas a todos nuestros amigos que nos siguen y nos oyen por radio realejo pues sí este mismo viernes el pasado viernes arrancaba el carnaval de santa cruz de tenerife 2023 en el castillo negro conocíamos a todas las candidatas en sus diferentes categorías candidatas infantil candidatas mayores y las candidatas adultas se reunieron allí pues los diferentes grupos de comparsa yadel que tiene el honor de hacer este año la canción del carnaval en su momento cuando yo me presenté fueron las canarias las que las que tuvieron ese honor este año le tocó a yadel y la verdad que fue una una gala dinámica divertida dirigida por enrique camacho y me encantó que quieres que te diga me gustó muchísimo así haya falta bueno pues con tu experiencia porque esto se trata también que podamos ir comentando a los amigos oyentes pues todas estas fiestas que ya como solemos decir estamos en la línea de salida ahora en el mes de febrero pues llegarán esos momentos de estar en la calle de estar en los escenarios y de poder disfrutar como lo hiciste tú porque a ti también ese sueño de cuando eras pequeña se cumplió de poder estar en un carnaval y más en el de santa cruz de tenerife no que es donde todo el mundo quiere estar no imagínate a mis 35 años se cumplió ese sueño que todas las chicas desearían estar en ese lugar y cuando las vi el otro día en la gala empaticé tanto con ellas porque dije que vinieron momentos a ti a la mente de eso que ellas estaban pasando ahora mismo los nervios y todas estas cosas exacto lo reviví tanto que dije sé realmente cómo se pueden sentir el frío que tienen que estar pasando que eso es importante también se pasa muchísimo frío porque en los nervios ya de por sí dan mucho frío pues si a eso le añades que hace frío de verdad pues estás así como el tiritero y claro y son momentos en los que tú dices a ver el reloj no camina ahora tendré yo que salir que me dirán si lo haré bien no lo haré bien quién me habrá mandado a mí a meterme en esto se te pasan miles de cosas por la cabeza no no en verdad sí se pasan muchas cosas pero lo de quién me mandaría no ahí es como sarna con gusto no pica bueno hay de todo hay de todo también hay de todo cuando uno no nos vemos en alguna cosa siempre venimos eso a la mente si yo estaba tranquilo pero bueno ahora tengo que estar aquí pero siempre hay una vocecita detrás de nosotros que nos dice para adelante que todo te va a salir bien y después tienes gente a tu lado y venga sonríe y venga y tal y ya vuelves a estar otra vez animada si es que lo mejor que tenemos es la actitud que tenemos que demostrar una actitud positiva para que todo salga bien pero bueno básicamente esa noche lo más que te preocupa para 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 ser concretos es que el número que te va a tocar en qué número saldré es un dilema estaría es un dilema no es un dilema porque a ver porque vamos a ver hay momentos en los que tú estás de público como como me pasa a mí o trabajando no a ver y yo veo que se acercan con la manita allí a ver con esa incertidumbre pones la mano sacas el número tú mismo lo ves me tocó del principio que yo no quería ahí me tocó el número que yo quería o no me tocó de las últimas y claro al final estás con esa incertidumbre no sí exacto como van saliendo por orden de los apellidos pues entonces yo en aquel momento cuando me tocó a mí salí la última o sea ya el que el que dejaron todas ellas fue el que me tenía que tocar a mí ya y sí o sí pero nada bien me tocó de los primeros a mí tampoco no decía que quisiera salir de las últimas de las primeras me daba igual pero bien me tocó el el 5 el 5 y bien fue súper bien la verdad más cuanto antes salgas antes te lo quitas esa era una pregunta que yo tenía también para preguntarte cuanto más rápido sale así ya está más tranquilo el resto de la gala verdad que sí porque el día de la gala así que se pasan muchísimos nervios y si los estás ahí aguantando aguantando aunque hay que reconocer que las galas actuales son mucho más rápidas y rápidas que las de antiguamente yo me acuerdo antiguamente a lo mejor 10 y pico candidatas 20 y tardar horas y horas que si los grupos que si muchas cosas y aguantas hay muchísimos nervios así que estas galas se agradece que sean más rapiditas bueno pues ya tuviste a las chicas no son muchas pues son sí son bastante lo que yo lo tenía por aquí apuntado por diferentes de la gala adulta lo que es de la reina la gala de la reina la más conocida de todas son 15 son el número más alto después del mío del 2019 que éramos 19 son donde más se han presentado estos últimos años entre la pandemia y demás han habido menos así que son 15 de la de la gala adulta son 8 de las mayores de la reina de mayores y de las infantiles son pues espérate porque no lo veo bueno ya seguro ya son sí como una unas 10 o algo así más o menos era si no recuerdo mal todo eso estamos hablando del carnaval en santa cruz de telerife luego también lo mismo lo podemos trasladar a los escenarios de nuestros municipios de aquí de la zona no porque son menos candidatas eso sí porque no son tantas como en santa cruz que vienen de distintos sitios sí pero es lo mismo es decir tenemos desde las mayores que son las de la tercera edad y luego están la reina pues la reina adulta y las infantiles exacto hay que recalcar que de aquí de los reales va a arganda la diseñadora arganda como la conocemos nosotros aquí lo que ella se hace llamar grupo nira ella presenta una candidata para mayores el año pasado y a todo su equipo le enviamos un beso muy fuerte y mucho ánimo y que ojalá puedan traernos para acá el título exactamente el año pasado tuvieron muchísima suerte de conseguir una segunda dama en la gala adulta que eso para ellos tiene que ser vamos espectacular y para nosotros orgullosísimos de ella claro que sí además trabajan muy bien sí trabajan muy bien pues también de los reales va una chica que se llama rosaura ella va como candidata a las adultas con héctor de la rosa también de los reales diseñador diseñador pero hay una cosa particular en rosaura y es que tiene 45 años y dos hijos ojo al dato importante que en la gala ya se vea no siempre la chica joven guapa de 20 y poquitos años sino que se expanda ese abanico a todas las mujeres de la edad que tengan que da igual que sin hijos con hijos las medidas que tengan es igual si llevas el carnaval en la sangre y te gusta ole tú y te presentas a reina y a lo que tú quieras yo creo que lo has definido muy bien maite aquí no hay edad si da como digo yo con esas medidas y el diseñador te hace el traje a tu medida por decirlo de alguna manera los patrocinadores toda la gente que aporte para ese traje exactamente da igual lo importante es que salga y disfrute de esa fiesta que es la más internacional que tenemos exactamente y vivimos del turismo también de esa proyección y viene mucha gente para acá en los días de carnaval sí 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 son muy aclamados nuestros carnavales las cosas como son y la gala y la gala sobre todo por cierto hoy salían a la venta las entradas de los diferentes concursos y se agotaron rápido se agotaron en menos de dos horas se agotaron todas las localidades que ya es decir mucho o sea que tienen tienen que estar súper contentos porque estamos volviendo a la normalidad la gente quiere fiesta la gente quiere gala y estamos ansiosos de poder vivirlas maite hay detalles en los que a lo mejor nos podemos parar con tu experiencia también una vez que a ver a ver cómo te lo digo una vez que digamos que alguna empresa el diseñador pues todo esto llega a buen puerto por decirlo de alguna manera sí falta a lo mejor la chica entonces dice a ver vamos a buscar yo sé de a alguien o a lo mejor es al revés la chica llega primero y en estos casos puede dar varias varias opciones pero bueno cuando llega todo eso la pregunta va cuando te dicen a ti mira tú quieres ser candidata al carnaval pero en santa cruz de tenerife o sea cuando llega esa noticia a ti en el caso tuyo qué te pasó por la mente una alegría una responsabilidad lo acepto no lo acepto con quien consulta no yo no me veo ahí ahí sí que es lo que yo esperaba me llegó el premio no sé hay varias maneras de coger la noticia no en mi caso fue buscado por mí yo lo busqué con muchísimas ansias muchísimas ganas y fui a diferentes casting fui me acuerdo que fui al casting de santi castro de carrefour había porque aquí se da el caso de que hay varios casting que hacen diseñadores sí sí exacto hay diseñadores que ya por lo que sea ya tienen a la chica pues por ya la tienen mirada porque reúne algunas características para su fantasía y hay otros que a lo mejor por exigencias del patrocinador incluso les obligan a hacer un casting público con unas bases y las chicas pues las que quieran se presentan a ese casting en el caso tuyo te presentaste me presenté primero al de santi castro en el 2018 y evidentemente no tuve suerte pero insistí seguí buscando un año después y un año después y incluso hablando por el por el facebook mandándole mensaje a los diferentes diseñadores ya tienes chica porque yo estoy interesada a mí me gustaría y él bueno hay muchísimas chicas igual que tú ya cualquier cosa nos ponemos en contacto y bueno pues hasta que al final alfonso baute pues me dijo mira que que sí estoy interesado en ti si quieres venir tal casting hasta el día y demás y cuando llega ese momento cuando se dice es como si fuera la elección de las reinas es decir cuando dan tu nombre que eres la elegida que te pasa por la mente que lo habrás podido comprobar estos días con las demás chicas de este año 2023 es brutal la verdad que es brutal cuando dicen al final la elegida para al final ser candidata es Maite Tena es que es algo indescriptible lo estás recordando ahora lo estoy recordando y es que al final nos quedamos entre yo y otra yo y otra chica éramos las dos o sea éramos diez fueron varios castings como finalistas ¿no? varias rondas ¿no? exacto como varios filtros y finalmente se quedó con diez esas diez nos citaron en las oficinas del grupo Fedola en los rodeos y fuimos como a las diez de la mañana entonces fuimos pasando de nuna a nuna con diferentes autoridades del grupo Fedola Alfonso Bauto y su equipo y nos iban haciendo preguntas como no sé muchísimas cosas claro porque ya estas elecciones ahora no son como decir a dedo mira tú vas aquí es la forma de pensar la forma de desenvolverte ¿cómo eres? es un conjunto es un conjunto ¿cómo es la chica físicamente? y ¿cómo es la chica también a la hora de expresarse? porque tienes que ir a muchísimos eventos muchísimas citas en los periódicos en las radios y la chica tiene un poco que saber desenvolverse claro entonces nada te hacen ese tipo de preguntas y al final de todo nos dijeron estamos todavía indecisos entre dos de las chicas menos Maite y Mónica las demás se pueden ir y gracias por claro y se quedaron ustedes allí imagínate y nos quedamos y yo todavía decía ay Dios mío que todavía está entre la otra y yo ay Dios mío de mi vida y en ese momento ¿qué se piensa? te vienen muchas cosas a la mente ¿no? sí te vienen muchísimas cosas todo el esfuerzo que has hecho en mi caso la edad que yo tenía que era un handicap estaba como un poco en mi contra la otra chica tenía como 25 o algo así y yo decía es que si me la eligen a ella y a mí no yo ya casi que ya no tengo más posibilidades sin embargo ella tiene toda la vida otra vez muchos años todo eso te pasaba a ti por la mente ¿no? sí sí y nada no nos dieron mucho tiempo más y al final dijeron venga entren las dos otra vez hagan un desfile vuelvan a hablar a hacer una serie de preguntas una ronda de preguntas y al final dijeron pues nada la elegida es Maite bueno pues al final pudiste estar allí en ese sueño un orgullo inmenso un sueño he hecho realidad pensando en mi familia que es lo orgulloso que se sentirían por mí también claro y es lo que tú comprobaste este fin de semana con todas estas candidatas en la presentación exactamente que son 15 candidatas cada una con un sueño diferente un perfil diferente la verdad que tengo que reconocer que estaban guapísimas cada año se superan los diseñadores en hacer esos trajes que parecen trajes de alfombra roja verdaderas reinas la verdad que vestidas guapísimas lo que sí es verdad que eché en falta a lo mejor es una especie a lo mejor de pasarela en las que ellas pudieran lucir más ese traje tan bonito como iban peinadas maquilladas que iban como un sueño todas faltó fue como tan rapidito todo que no pudieron como lucirse bien y eché en falta eso fíjate bien bueno pues habrá que tomar nota para las próximas porque eso lo has comprobado tú porque ya lo has vivido desde dentro claro a ver también te tengo que decir José Manuel que no es porque sea mi presentación pero como mi presentación del carnaval 2019 que fue en el parque marítimo también es verdad que iba de las profundidades marinas y fue allí en las piscinas del parque marítimo con la pasarela que ella sobre el agua fue espectacular yo no he visto todavía presentación como la mía y no es porque sea la mía lo dice mucha gente lo dice mucha gente quizás se van buscando lugares recorriendo otros sitios y a lo mejor digamos ese ambiente o ese decorado no es igual a otro exacto yo sé que hay que buscar diferentes localizaciones pero la verdad que en el parque marítimo ese año fue muy bonito las cosas como son no pasaste frío ¿no? sí muchísimo claro pero bueno pero bien se llevó con elegancia y al final salí de la mano de Mónica la directora de Fedola una de las directoras y muy bien la verdad que fui por esa pasarela como yo digo que la chica se luzca y cogí ese número y bien de todas maneras en nuestro carnaval como ocurre me imagino Maite en otros eventos pues siempre se necesita tener patrocinadores gente que aporte económicamente para hacer pues algún evento ¿no? en este caso estamos hablando del carnaval y estamos hablando de candidatas por eso muchas veces cuando vemos en la presentación de cada una de las aspirantes de hecho en las elecciones de reina de nuestros municipios pasa exactamente lo mismo que a lo mejor son dos o tres patrocinadores o un solo patrocinador los que acompañan en este caso a la candidata ¿no? y claro todo esto es un esfuerzo es un dinero porque el traje también cuesta lo suyo ¿no? cuesta y bastante bastante cuanto más grande más piedrerías más plumas más cuesta es más costoso ¿no? pero mira José Manuel en relación a eso sí que es verdad que para mí particularmente creo que los los patrocinadores la verdad hay que estar agradecidas porque están ahí dan su dinero que no es poco pero yo creo que bajo mi punto de vista deberían dedicar una pequeña partida para la candidata y tú dirás uy para la candidata ¿para qué? a ver cuenta cuenta pues mira el carnaval no solo es llegar el día de la gala con tu traje maravilloso y ya está la gala como decíamos antes los carnavales requieren de pues ir a citas con radios a periódicos a Raidacan entre otros muchos eventos entonces una candidata tiene que ir pues digamos tiene que ir a la peluquería tiene que ir con trajes que a lo mejor no puedes repetir ¿no? exactamente además de punto en blanco tiene que ir muy elegante muy guapa entonces no todas las candidatas tenemos el mismo poder adquisitivo digo me incluyo porque como yo fui candidata pero conocí muchas que ellas también me contaban y dije yo pues es verdad o sea haría falta que los le dieran una pequeña digamos los patrocinadores dieran una pequeña parte de dinero para los gastos exacto para los gastos de la candidata para esos gastos de peluquería de maquillaje de vestuario que no entre en lo que es el traje exacto exacto eso es una cosa aparte para el diseñador que se paga con su ¿no? el trabajo del diseñador y más el diseño pero algo para la candidata para costearse esas cosas e incluso me atrevo a ir más allá porque se acumula tanto estrés son tantos nervios que hasta para ir a un masaje a algún tipo de spa claro porque muchas veces estos trajes pesan mucho y tienes que ir con una preparación física que no te dé ahí está un dolor y que luego no pueda salir ahí está son como mínimo 300 kilos que tienes que estar en un gimnasio ahí dándolo todo día a día entrenando duro porque son 300 kilos los que hay que arrastrar en mi caso encima no había plataforma giratoria ahora hay una plataforma que la chica ya se coloca y ya aquellos giras y ya tú vas ahí tiqui 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 pero cuando yo tenías que tú arrastrar el traje claro y cuesta el girar cuesta porque estás nerviosa es más que nada por eso y una cosa Maite se escucha desde el escenario la gente que está en la gala animando porque cada uno tiene su fan su gente familiares amigos y demás desde arriba se escucha entre la música entre los focos se escucha más o menos sí o algún consejo que tú le puedas dar a los que ahora mismo nos puedan estar escuchando y que quieran presentarse también algún tipo de certamenes de belleza o de carnavales como estamos hablando ahora pues algún consejo es que es difícil porque el consejo siempre es que dejen los nervios pero es que los nervios no puedes decir tú no se pueden separar están como adheridos entonces a mí me pasó eso que salí muy nerviosa de hecho una anécdota que tengo del día de la gala es que justo los días previos tienes que ensayar con medio traje nunca con el traje entero que eso es otra cosa que yo veo mal tiene que la chica ensayar siempre con el traje entero pero cosa de diseñadores y demás que claro porque se mantienen en secreto exacto pero una cosa a ver cuando tú vas al ensayo que me imagino que ahora irán estas candidatas también quién está allí a ver en el local de ensayo o sea apareces tú que eres la principal está el diseñador con el traje pero luego también tiene sus colaboradores su equipo que está allí porque claro no se puede contar ni desvelar nada de nada hasta el día de salir a la gala entonces claro como tú bien dices te ponen todo el traje para ti en exclusiva o tú no ves nada o lo vas viendo por trozos en el local de donde se hace el traje que fue en este caso tú puedes mirar y ojear algo ¿no? no yo lo vi entero yo lo vi entero sí yo ensayaba con él a ver ensayar me lo ponía porque aquello no podía tampoco caminar sino simplemente con el traje puesto y un poco a lo mejor tres pasos para adelante tres pasos para atrás María como quien dice en la canción nada más eso no es realmente un ensayo un ensayo es cuando ya llegas al escenario y caminas por ese escenario pero claro ahí no te puedes poner el traje completo claro entonces nunca va a ser realista hasta que llegues el mismo día de la gala que ya te has que salir que suele impactar hasta la propia candidata porque lo ves todo completo exactamente muchas sí hay muchas que no habían visto su traje hasta ese mismo día completo imagínate pero yo sí yo sí lo había visto ya y la anécdota que te iba a contar cuenta era que el día del ensayo hay dos chicos esas puertas son unas puertas enormes gigantes que son dos chicos de atrás uno por un lado y otro por otro que las abren uno para acá y otro para allá para que la chica salga entonces claro yo el día de antes estaba y los chicos ay qué divertido y yo ay sí qué guay qué tal las risas y las fiestas pues al día siguiente el día de la gala claro y yo estaba tan nerviosa que yo era seria seria no me reía no hablaba y los chicos oh pero tú eres la misma de ayer claro son los momentos de los nervios que pueden más sí pueden porque es mucha responsabilidad y ese día se suele comer o no se suele comer algo porque hay momentos en los que no puedes tragar nada por los nervios exacto ellos llevan los diseñadores y el equipo lleva comida pero yo en este caso la verdad que cada vez que tengo así galas de este tipo no suelo comer mucho y a ver y estas cosas si tú hoy no comes para estar aquí o para seguir después en la calle en el día a día nos puede dar un mareo y nos caemos pero ese día no se nota si comes o no comes porque estás ahí metida en ese estrés exacto exacto que no te das ni cuenta son como también esas ganas esa emoción que juegan que te olvidaste de comer que se te olvidaste de comer exacto así mismo después ya cuando sales ya dices ay tengo hambre o tengo sed claro como que ya se fueron los nervios y el cuerpo se relaja y ya vuelve a la normalidad claro pues mira son cosas detallitos aprendiendo que van detrás del escenario que no sé exacto y bueno un carnaval que tendrá muchos actos muchas fechas y luego irán pues apareciendo ya por aquí por esta zona norte de la isla por nuestros propios carnavales son las fiestas de mayor proyección que tenemos después de la pandemia se espera porque la economía hay que moverla se espera que venga mucha gente pero yo creo que entre todos van a ser el 2023 supongo que unos carnavales para que la gente que tiene ganas de salir pues pueda otra vez disfrutar de lo que hacíamos antes yo creo que sí que ya va siendo hora después de estos años tan cabizbajos que hemos pasado que ya va siendo hora y tenemos muchísimas ganas los que somos chicharreros de corazón de disfrutar el carnaval de la calle pues a cuenta de eso vamos a hablar sí de las diferentes fechas yo le he puesto aquí las más importantes donde más la gente suele ir y demás el 28 de enero tenemos la final de murgas infantiles las infantiles que yo en su momento también cuando eres candidata te dan unos unos honorarios y te reparten una serie de actos a mí me tocó el de el de las murgas infantiles me acuerdo luego tenemos el 30 31 y el 1 la fase de murgas adultas que estas también son súper importantes que tenemos presencia también de murgas del norte en el certamen de la gran final en santa cruz que son pues los trapaceros estaban por aquí yo ahora no te puedo decir de memoria pero que siempre tenemos tenemos allí presencia realejera vaya tenemos siempre perfecto pues el 3 es la final de murgas que es el día más importante que es la que todo el mundo suele ver la final de murgas vamos a ver quién se lo lleva este año el 4 tenemos las agrupaciones musicales que son las agrupaciones de personas mayores el 5 ya tenemos la primera reina el domingo día 5 la reina infantil que eran 3 aspirantes que antes no me acordaba del número 13 el miércoles día 8 tenemos la gala de mayores pues con la presencia también pues de los de agrupaciones de mayores son 8 candidatas como decíamos antes tenemos también presencia realejera que desde aquí les deseamos muchísima suerte a todos esperando que se traigan algún título para acá claro que sí exactamente el viernes 10 tenemos la canción de la risa que particularmente yo no he ido nunca pero sí que me han hablado muy bien de ese acto el sábado 11 tenemos las comparsas que a todo el mundo le gusta ver esas comparsas esa batucada exacto quizás mucho se tiran más por las murgas pero este otro tipo de agrupaciones también tiene su público y a esos certámenes también va mucha gente yo soy colorido exacto por ser candidata tuve la suerte de conocer a Enrique de Mundo Carnaval que es un digamos un informador sobre temas de carnavales y me coló en uno de los ensayos de joroperos y tuve la posibilidad de bailar con ellos durante una tarde en sus ensayos y tú para quedarte quieta que te gusta a ti también la música y en brazada de ocho meses estaba y yo bailando allí la batucada con los joroperos contentísima claro claro pues seguimos el miércoles 15 día importante que es el de la gala de la reina no sé a quién traerán de actuaciones espero que alguien bastante a la altura de nosotros como buenos noveleros que somos eran 15 candidatas vamos a volver a recordar ah y otra cuestión es que hay dos candidatas que se presentan por segunda vez repiten repiten exacto hay muchas candidatas que han repetido y se han llevado el cetro curioso curioso sí pues mira otra forma también de decirlo bueno la primera no pero a la segunda seguro que cae exacto a ver ya cuentas con una experiencia que no tienen las otras eso te iba a preguntar que ya por lo menos sabes dónde pisas ya vas a ir ya sabes a lo que vas y a cómo vas y no de novata exacto sí siempre la experiencia es un grado en todos los lados sí en todos sitios en todos sitios pero sí que es verdad que es un poquito injusto porque hay tantas y tantas chicas que quieren ser candidatas pero bueno no estoy en contra porque como yo me he presentado si me volvieran a llamar yo voy así que no estoy en contra de eso seguimos con el viernes 17 que sería ya la cabalgata anunciadora el carnaval en la calle esto es algo súper increíble que yo fui en la cabalgata y la gente te aplaude y ves gente diciéndote Maite guapa y tú los miras y dices pero si quién es yo no los conozco y como claro ya te han visto en tantas cosas del carnaval ya saben tu nombre y te gritan y te corean y es increíble la verdad se vive mucho desde la carroza sí lo que es verdad que a lo mejor el tocado yo me lo tuve que quitar porque claro eso pesa un montón en la cabeza para llevarlo todo el trayecto y le dije a mi diseñador por favor quítame este tocado porque que va no puedo no aguanto el cuello la cabeza y al final me lo quitó y claro ya te puedes mover mejor con la gente que es para eso para disfrutarlo desde la carroza exactamente seguimos el día 18 que es algo relacionado con las comparsas que es el ritmo y armonía van las comparsas la gente bailando también coreando es súper divertido y las reinas todas las reinas y las damas es precioso la verdad yo nunca había ido fui cuando candidata es otro mundo es otro mundo totalmente el miércoles 22 tenemos la sardina el entierro de la sardinita uno de los números esperados donde la gente se divierte y al paso del cortejo por decirlo así de la señora sardina que en otros municipios son personajes también por ejemplo aquí en los realejos el rascayú el rascayú y hay otros lugares que también tienen otros personajes pero lo importante es que ese día todos van a la hoguera todos terminan quemándose todos a llorar a la hoguera y el sábado 25 tenemos el carnaval de día que también es muy esperado por la familia los niños ha ido cogiendo forma eso muchísima muchísima fama porque es para toda la familia claro y además en horas desde primeras horas de la mañana hasta por la noche y es un escaparate también para tantos y tantos grupos que actúan en esos escenarios porque no puedes estar con poquitos grupos porque son muchas horas de actuación muchas horas muchos lugares y la verdad que todos los lugares todos los escenarios llenos siempre de un montón de gente y este año si no creo recordar mal va a venir otra vez Juan Luis Guerra Elvis Crespo Larixa Bacallado y alguien más se me queda por ahí que también es de de esto que tú lo oyes y cuando lo oyes dices carnavales carnavales claro son cantantes que son carnavaleros vaya pues creo que tengo entendido que van a venir así que que marcha nos espera en febrero muchísima muchísima marcha o sea que no hay frío que valga pues bueno y ahí termina todo y ahí termina todo que más una semana llena de actos de carnavales y con ganas de que lleguen ya bueno y hoy nos has dado un adelanto de lo que vamos a vivir y con tu experiencia y de lo que están pasando de esas candidatas ahora en estos días previos seguramente en los próximos programas nos irás dando más noticias y nos irás informando de más gente hoy casi lo hemos trasladado al carnaval pero hay más cosas en las que podemos hablar en esta sección exacto exacto estas son pequeñas pinceladas por las que ir empezando pero hay muchísimas cosas de las que se pueden hablar y vamos a ir hablando por supuesto lo decimos para que los amigos oyentes no se pierdan el próximo espacio la próxima semana con la amiga Maite Tena que es de aquí de nuestro municipio donde los reales la moda los certámenes de belleza esa gente guapa que también quiere venir o que vemos por ahí cuántas rupturas hay hay un montón de cosas para comentar muchas cosas las iremos comentando con nuestros amigos pero no se lo pierdan la próxima semana más y mejor pues nada amigos oyentes aquí terminamos este tiempo de radio con Maite Tena pero la radio sigue con otros contenidos muchas gracias y a seguir besitos para todos gracias gracias ya ¡Gracias!